Vale chicos, tenemos el Atleti, el Bayern y el PSG Yo había fichado por el PSG, entonces pues yo creo que voy a seguir con el PSG Yo estaba en el PSG, así que voy a seguir Al menos yo estaba ahí, entonces pues, oye Con Mbappé, Thiago, Curvozá, Marquinhos, Di María Mira Berrati, que me viene en medio metro Pues ya lo que le faltaba al PSG, otro delantero más tú PSG, 11 contra 11, la verdad es que Vamos a ver si podemos subir un poquito esto Ajustes del juego No me voy a dejar No me voy a dejar para subirle un poquito la dificultad Porque qué guapa está la ciudad deportiva del PSG No me equivoco yo Uf, al palo, niño Ay, bufón, que casi te la hago Vamos ahí El gol del Ocelso Hombre, el nivel de dificultad de Maribain habrá que marcarlo al empezar el juego Porque realmente ahora mismo el nivel de dificultad es bastante bajo Pero bueno Hay que seguir aquí disfrutando de Hunters En Cuckoo, sabes que la he probado en Tenéis una review de En Cuckoo por el canal Porque la verdad es que el jugador funciona bien, eh Me ha molado bastante Ah, qué pena Ah, me como me fundí Uf, qué pena, tío Qué bonito El fideo en Cuckoo Uf, la volea Hombra, Guedes aquí, ¿sabes? Quédese que ya está en Valencia, fichado Imagino ahora la actualización de plantillas en el primer parche ¡Ojito! Me ha pegado bien, eh El alejante, el macho Con las dos piernas, bien pegado Uf, me he equivocado Vale, bien Sacamos siempre en corto Uf, lo Celso Oye, lo Celso tiene pinta de este año estar también bastante chetado, eh Ahí va Me he pasado, me he pasado Me he pasado Vaya palo le he pegado Vaya palito que se la ha llevado Madre mía Madre mía lo que casi mete Cavani, chico O sea, ha intentado una Cavani No Kimpembe es otro de esos jugadores que quiero probar Ay, qué golazo He no me ha dado tiempo ya Ni a defenderlo bien Ni nada Otra vez al palo, tío Digipalos, tío Digipalos, tío Debería asegurar los pases cortos Oh, se acaba aquí Vale, hemos acabado En la segunda parte Bueno Gracias a todos, caballeros Bueno, pues nada Ojito, tío Vaya palito, eh Estos superagentes son todos iguales Siempre obtienen lo que quieren Démosle una oportunidad, ¿vale? Relájate Alex Muchas gracias por venir Señorita Bea Este es mi agente, Michael El señor Taylor El motor de Rising Stars He seguido su trabajo durante muchos años Un gran descubridor de talentos Es un placer conocerle por fin El ceviche de vieiras que hacen aquí No tiene igual Lo recomiendo Bueno, ¿y si vamos al grano? Por supuesto Alex, seguro que el señor Taylor Ya te habrá dicho Que a algunos jugadores Les llega un momento En el que trascienden al deporte En el que destacan Y se convierten en una marca Sin más Como Cristiano Ronaldo Y CR7 Pero Eso solo pasa Si fuera del campo También juegan en el equipo adecuado Alex Ya tiene un equipo detrás de él Una persona No es un equipo Señor Taylor Lleva razón Un futbolista como Alex Necesita un verdadero equipo Que saque el máximo provecho A su carrera Y no damos ese trato A todos nuestros clientes Solo a los especiales Alex En Villanova and Associates Mi equipo y yo Te ofrecemos la oportunidad De convertirte en algo más Que un futbolista Sí, claro En una máquina de hacer dólares En un icono Señor Taylor Por favor Me gustaría que te lo pensaras Soy consciente De que es una decisión Muy importante Ahora tengo que contestar Esta llamada Max Estoy con él ahora mismo ¿Cómo va todo Con el rodaje de Sergio? Excelente Parece que sabe De lo que habla ¿Se va a Sergio Ramos? Hay que Mi propia marca A-H ¿Qué? Soy perro viejo Y sé perfectamente Lo que está pasando ¿Pero qué dices? Beatriz Villanova No comparte clientes Con nadie Me he ofrecido Un ceviche de vieiras Con salsa de cianuro ¿Te acuerdas Del fichaje de gas? Metimos a un tal Marcus de Mara Para negociar el contrato Un superagente de estos Sí, bueno No pienso volver a pasar Por aquello, Alex O ella o yo Eso va a subir de nivel Te agradezco mucho Todo lo que has hecho Por mí, Michael Pero últimamente He empezado a pensar Que quizá sea el momento De subir de nivel ¿Sabes? ¿Y? Yo no puedo ayudarte a hacerlo Quizá Bea nos ayude Trabajar juntos ¿Pero crees que ella tiene La menor intención De trabajar conmigo? Querrá deshacerse de mí Nada más entrar por la puerta Te lo digo yo Y por ahí Por ahí sí que no voy a pasar Michael siempre ha sido así, tío Lo que ella te ofrece Te supondrá sacrificios importantes Lo sabes, ¿no? Tienes que estar preparado Comenzar de cero nunca es fácil, Alex Pero A veces Hay que dejar el pasado atrás Y Aprovechar el futuro No sé por qué me da Que esto No va a salir bien Sale París Una gira de pretemporada ¿Soy uno de los mejores del mundo? Sí, claro Vale, a ver Soy el bicho El depredador Cristiano Ronaldo Sí, claro En sus sueños ¡Ja, ja, ja! ¡Fácil, Alex Hunter! ¡Eh, ja, ja! ¡Ya te gustaría ser mi colega! Me lo cuentas cuando os machaquemos En la Copa Internacional de Tokio Tú flipas Ese trofeo lleva nuestro nombre ¡Oh, claro! ¡Ya lo verás! Tú lo flipas La cosa va muy bien, ¿eh, Alex? Papá dijo que te subías por las paredes Esperando noticias de la selección Bueno, la verdad La cosa iba bien Hasta que ha sacado el tema Papá, ¿vendrás a las semis? Es tu hermano tan pesado Un ojeador nunca descansa Mi hermano es un personaje ¿Por eso ya nos habláis? Sí, más o menos Es que apoto Dani, tío Bueno Tendríamos que ir desfilando, cariño A ver si pegamos ojos Que yo tengo el horario cambiado Vosotros también deberíais descansar Tienen partidos importantes Yo le quedo a París, tío Hoy es Tokio Muy bien Dale, tío Vale ¿Soy una estrella? Ajá ¿Deportes? 6.000 seguidores jugando en el... Ajustes de juego, tío Clase mundial, hostia La verdad es que le voy a poner Que los partidos no sean muy largos Venga, me parece bien Voy a continuar en Tokio Lo que no sean muy largos No sean muy largos Ajustes de juego Blanca con escudo Nótica blanca, mola Y el calzado Me mola De influencer De hipster, hostia que guapo Se ve algo No se ve una mierda Hostia, si, si se ve Como mola los tribales Yo me quiero hacer un tribal, chicos Es uno de los que me quiero hacer yo Y pues, como mola, tío No, flechas del cazador Mola Equipación ceñida Cintura metida Como mi jugador de esto Manga Las hace Altura de las medias altísimas Tobillas rojas La diestra En la muñeca izquierda Vendaje rojo En la muñeca de H Vendaje amarillo Y guantes blancos Aunque normalmente esto Solo lo hago en clubes pro Pero bueno, la voy a editar Como mi muñeco de clubes pro Para que no se le vea Yo a mi muñeco le llevo corriendo Para que no se le vea América contra Arsenal No sé ni si jugaré Juega con todos Juega como Williams Juega con todos Y a partir de aquí Pues ya empezaremos a A jugar Con el solo Hola a todos los espectadores Les habla Manolo Lama A mi lado está Paco González Y los dos preparados Para narrar este partido De pretemporada Donde se juega El último encuentro De la fase de grupo El Neni Mkhitaryan Bernard Mítico En clase mundial La máquina no juega mal Hay que tener cuidado Nos sacamos Uf, me la lío Momo mío Hay que tener cuidado Hay que mantener el balón Todo lo posible Porque la máquina Te digo que juega bien Ojito Mesut Ojito Mesut Que coge mi rebote Y lo mete Bien Nah Me llegáis como un loco Mojito Para donde Mesut Ah tío No, me he equivocado De botón Me ha quedado guardado Es Lili Quien tiene la posición Se anticipa bien Y corta la jugada Vamos, Costi Lili Salta, cabrón Ahora que va a comenzar Una nueva temporada De la Premier ¿Cómo ves el panorama Para Dani William? ¿Crees que conseguirá Convertirse en la estrella Que parecía en su momento? Por ahora lo está teniendo complicado Todavía no está afianzado El equipo Y la temporada pasada Estuvo mucho tiempo En el banquillo Hay que tener en cuenta Que consiguió llegar Con su equipo A la semifinal de Copa Hago nada desdeñable Mi madre Qué ocasión Atención Porque si marcan En el torneo Irán ganando por dos Ozil saca de esquina Y la cuelga El partero no se anda Con chiquitas Y la cuelga Si se va a la niña Yo ¿Qué ha dicho? ¿Cómo quién? ¿Cómo Rassus Clay? ¿Solo hace un rapero? Se habla sobre los torneos De pretemporada celebrados En la otra punta del mundo Y ver si realmente Ayuda a los equipos A preparar la temporada O si solo se trata De una estrategia Para ganar dinero Con acuerdos comerciales Hombre No sé Dímelo tú ¡Qué golazo niño! ¡Qué golazo niño! Vamos a calmar ¡Qué golazo! ¡Cómo me he girado tú! Y Gallo también está Tío ¡Qué míntico chico! ¡Qué paradón! ¡Ah no! ¡Que le he fallado! ¡Qué cojo soy! ¡Qué golazo niño! 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 Bueno, la verdad es que ha hecho un buen partido Es un equipo que tampoco ha presionado mucho y tal Diferencia considerable El inicio de los segundos 45 minutos Mucho tiene que mejorar Para llevarse algo positivo Envía perfectamente el balón a su compañero Hazlo fácil ¿Para qué? Lo fácil es aburrido, hombre ¡Qué mal pase, Dios! ¡Vaya melón! Qué pequeñito es el gallo para jugar de defensa central ¡Buf! ¡Berno! ¡Vaya paradón que ha hecho este tío! ¡Tremendo, Manolo! Porque el atacante estaba muy cerquita ¡Uy, uy, uy! ¡Me juego lo que quieras! ¡A que va a montar la contra! La contra era buena, pero al final Se ha quedado en nada ¡Ahí va! ¡Ha hecho que pierda el balón Tras esa entrada ¡El equipo rival se hace con la bola! ¡Y pone fin a la jugada! ¡Ahí va! ¡Vaya cojo! ¡Ojo! ¿Cambio? A mis instrucciones Me falta un pase Y lo tengo hecho Tengo hecho un Emery Fue, vaya doble patada, tío Ramsey por el quitaria ¿Juego por delante de Aubameyang? Por delante de Aubameyang y de la caseta, chico ¡Mamma mía! ¡Ey va! ¡Ey va! ¡Ey va! Y tan por delante, chico Le pegó un viaje ¡Vaya pasecito, chico! ¡Ahí está! ¡Williams! Casi lo fallo Pero vaya jugadita, ¿eh? El tercero que marca en el día de hoy Menudo partido que lleva Está haciendo un partidazo Manolo Cuando el joven inglés está bien Es un jugador temible Algo se cuesta en el banquillo, Ruiz Parece, sí Manolo que toca a cambio El delegado del equipo Ya le indica al cuarto árbitro Quien va a entrar al partido Tres uno y doce Lo que sabemos por ahora Ya lo han oído Mustafi De lateral ¡Hasta, cómo corre ese tío! ¡Santíos! Me ha cogido en nada En cero coma A la mea vuelta Poco falso Pero bueno ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué buen gol del Arsenal! Vale, falta ¡Será libre directo! ¿Cuánto falta para que acabe el partido? Nueve Nueve minutitos En lo que queda Para los noventa Sin contar el tiempo de descuento No será mucho tiempo Pero a ver si... ¡Ese balón! ¡Qué cabrón! Y la mete ahí Baselina El delegado ¡Gol, gol, 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 este tanto no les va a servir de mucho Pero seguro que les dará moral para el futuro Y es un pequeño consuelo para su afición Llega para interceptar El balón va para Mesudozí Ahí está Y cuando se la abre para la izquierda he dicho Vamos a pegarla ahí para adentro ¡Qué duro se hace en estos minutos! ¡Cuándo vas perdiendo por tantos goles! ¡Estarán deseando que acabe el partido! Los aficionados tenían claro que iban a ganar Aunque yo creo que no con tanta superioridad El marcador no viente, Manolo Se lo han comido con patatas Intenta el disparo ¡A la madera! Bueno, nada Hat-trick Dos asistencias Nada mal, ¿no? Pues ya están metidos en la final Hasta ahora hemos visto un equipo bastante serio Nada malo, ¿eh? Intenta pasar el balón Yo voy a quedar a París, tío Pero bueno, chicos Madre mía, Gales Hunter Tiene 400.000 seguidores No vemos en el siguiente Hasta la próxima Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!